No hay tumba Ni mis ganas febriles, ni tus besos sutiles que quiero alcanzar Enamorada de un muerto, aunque otras veces en mi piel Están tan muertos como tú, pero tan vivos como yo y no los sé reconocer Están tan muertos como tú, pero tan vivos como yo y no los sé reconocer Y tú tan muerto en tu paz, y yo tan viva en mi guerra Contra la ingenuidad de querer desterrar tu promesa Y tú tan muerto en tu paz, y yo tan viva en mi guerra No quisiera pensar en que la única salida fuera verme sin vida y por fin despertar Y tenerte cerca, y tenerte cerca, y tenerte cerca y poderte mirar Y tenerte cerca, y tenerte cerca, y tenerte cerca y poderte mirar En los labios de quien me ama hoy, yo sigo evocando el ayer Ya sé que él es un hombre bueno, pero ocupa el terreno de aquel que se fue Enamorada de un muerto, aunque me quieran cegar Mi vista está nublada por esta siniestra pasión que yo no puedo controlar Mi vista está nublada por esta siniestra pasión que yo no puedo controlar Y tú tan muerto en tu paz, y yo tan viva en mi guerra Contra la ingenuidad de querer desterrar tu promesa Y tú tan muerto en tu paz, y yo tan viva en mi guerra No quisiera pensar en que la única salida fuera verme sin vida y por fin despertar Y tenerte cerca, y tenerte cerca, y tenerte cerca y poderte mirar Y tenerte cerca, y tenerte cerca, y tenerte cerca y poderte mirar